Soy el ingeniero Wilfredo Cruz Dioses, ingeniero agrícola, he trabajado en el Ministerio de Agricultura, soy cesante de ahí, después he trabajado en obras en el PERPET que pertenecía al Ministerio de Agricultura. Es una cosita muy agradable puesto que es el primer decano que se ha acordado de hacer eso y yo lo veo muy bien puesto que después de haber aportado más de 30 años, porque en mi caso prácticamente yo he aportado como 40 años, puesto que antes de que me titule yo trabajé como bachiller, entonces por eso tengo más o menos 40 años y afuera. Es muy bien porque ojalá que estos eventos, estos viajes se vengan repitiendo con los otros colegas, porque ayuda a que uno conozca los paisajes, las cosas bonitas turísticas que existen en el PERPET que muchas veces no se conocen. Lo que les sugiero a los ingenieros nuevos es que tengan un poquito de paciencia, que tengan la suficiente voluntad para poco a poco, a medida que avanzan estos años, voy a creer mayor experiencia, mejor sapiencia sobre estos trabajos que tiene la ingeniería agrícola, que son bastante y que hay bastante trabajo en esta rama. ¡Gracias!